Uno de los compromisos del gobernador del Puebla, Tony Gally, fue sanear el lago de Valsequillo, por lo que arrancó el proyecto con una inversión de 200 millones de pesos de recursos públicos estatales que se obtuvieron de las economías de diversas obras. ¿Qué es la presa de la presa? La presa de la presa de la presa y recuperación del lirio acuático, las cuales, de acuerdo con el procedimiento de trabajo, operarán en jornadas de 8 horas diarias y requieren de un mantenimiento de bajo costo al año. Dijo que estas acciones generarán las condiciones para el desarrollo de proyectos turísticos sustentables y respetuosos del medio ambiente, que representarán una oportunidad de ingreso para cientos de familias que habitan en las cercanías. Tony Gally, a través de sus redes sociales, compartió un video en el que muestra cómo funcionan las unidades Skabanger 2000 que sanearán el lago Valsequillo. Informó que se trata de una planta de tratamiento de líquidos móvil, la Skabanger 2000 fue diseñada para contribuir con el medio ambiente y la naturaleza, en la recuperación de las aguas de los recursos hídricos del mundo. Actualmente, tres barcos tratan el agua del lago, las cuales efectúan dos tipos de procedimientos. Uno permite que la unidad se abra y permita el acceso del líquido, después una cesta recóge los residuos sólidos, y el otro es dosificando oxígeno y ozono de microburbujas. Esa dosificación se llama oxiplus con la cual se recupera en el menor tiempo posible la calidad del agua. Así funcionan las unidades Skabanger 2000 que sanearán el lago Valsequillo. Gracias a esta acción. PIC.twiter.com barra gpg 6k2ye. Tony Galley. Arroba Tony Galley. December 11, 2018. Adicionalmente, Tony Galley subrayó que con este importante proyecto el agua de la presa de Valsequillo tendrá una mejor calidad para el uso de riego de 22.000 hectáreas donde los campesinos cultivan sus productos, lo que incrementará la calidad del campo poblano en la región. Con información de Puebla.gov y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.